Continuamos con el desarrollo de más informaciones. Un fuerte choque entre un bus intraprovincial y una camioneta dejó varios heridos en la vía Guaráscaras en Ancash. Aún se investiga las causas de este accidente. Un bus de la empresa de transportes Rodríguez chocó violentamente contra una camioneta de placa BTL 864, terminando el bus interprovincial a un costado de la carretera en la vía Guaráscaras, en el callejón de Guaylas. Hasta el lugar llegaron efectivos de la Comisaría Sectorial de Carás, los bomberos y Serenazgo, quienes por varios minutos, con el uso de sierras, procedieron a cortar los fierros de la camioneta para poder rescatar al chofer y a los heridos de este vehículo, que se encontraban atrapados luego de este lamentable accidente. Los heridos del bus fueron trasladados al centro de salud más cercano, mientras que el chofer de la camioneta, su pronóstico, es reservado. La policía de carreteras viene investigando las causas de este accidente entre la camioneta 4x4 de color azul, contra el bus interprovincial de la empresa Rodríguez, que cubre la ruta Lima-Guarás. ¡Suscríbete! 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 un momento